El virus de la violencia y del odio, sí, que tiene este doble origen. Ahora, el problema, Pepe, es que no es cualquier discurso del odio. Es un discurso del odio basado en la interpretación que esta persona tenía de su religión. Y en el caso de él, no es una religión adquirida, no es, digamos, alguien que nunca había sido musulmán y que un buen día se convirtió. Él viene de una familia musulmana donde no todos matan, obviamente, es un absurdo pensar eso. Pero lo que sí es cierto es que esa interpretación se presta a lo que sucedió. Entonces, la siguiente pregunta es, Pepe, nadie tiene una buena respuesta. ¿Existe tal cosa como un Islam moderado que pueda cerrarle el paso al Islam extremista o al yihadismo como la de esta persona, Matín? Bueno, pues, no hay una buena respuesta, no, sobre todo en un país como ese, como Estados Unidos, donde hay la posibilidad de comprar más intera, la libertad de expresión por encima de la prohibición del discurso del odio, y donde por sus dimensiones, por su diversidad, por mil factores, Pepe, pues es imposible evitar que un loco haga esto. Ahora, por encima de todo esto, Jorge, más allá de tal o cual religión o creencia o fe, está el fanatismo, que además es un virus, efectivamente, que contamina a todas las religiones, católicos, judíos, musulmanes. Es decir, el fanatismo es el extremismo al que puede llegar la obsesión de una mente enferma. Bueno, lo hemos visto con todas las religiones del mundo, casi, Pepe, desde el siglo, pues, ¿qué quieres?, dieciséis, desde, o incluso mucho antes. Es decir, esto no es algo propio del Islam en la historia. Tiende a ser propio del Islam en este momento, y o si no propio, es más bien, parece, proveniente del Islam hoy en el mundo. En otros momentos de la historia fue de otras religiones, por supuesto. Ahora, el tema hoy es que esto sí está vinculado con una organización. El Estado Islámico, de alguna manera, reivindicó este horror en sus aspectos homofóbicos en particular. Pero no se descarta, claro, el oportunismo propagandista también. Sí, lo más probable es que no tuvieron nada que ver, salvo haber inspirado el extremismo de este matín. Ahora, el otro drama, Pepe, que es algo que debe preocuparnos a todos, es que, por desgracia, esto cabe, digamos, le viene a Trump como anillo al dedo. Pero, más allá de las estupideces que ha estado diciendo en estos últimos dos días, el hecho es que, uno, parece que este incidente le da la razón en cuanto al tema de los musulmanes, pero más grave, Pepe, es, y es el asunto de fondo, este joven era norteamericano, efectivamente, nació en Nueva York, fue creado en Nueva York, es tan norteamericano como cualquier otro, salvo que sus padres son afganos, inmigrantes afganos, musulmanes. Y entonces Trump puede jugar con ese doble registro. Sí son americanos, pero no del todo. No son verdaderos norteamericanos, porque los verdaderos norteamericanos no pueden ser realmente musulmanes, y no pueden tener padres musulmanes. Y de ahí se salta, como el juez que lo está, y que está llevando su caso, el juez Gonzalo Curiel no es realmente norteamericano, es mexicano. Además, porque se llama Gonzalo Curiel como el compositor, pues bueno, qué mejor prueba, vereda tropical, ¿verdad? Entonces, estos saltos de Trump sí le funcionan con la opinión norteamericana, que obviamente está horrorizada con esto que sucedió, un sector, pero otro sector dice, pues sí, qué horror, pero qué hacía este cuate en Estados Unidos. ¿Por qué estaba ahí? Pues porque ahí nació. Ah, ¿y por qué nació ahí? Pues porque llegaron sus papás. ¿Y por qué llegaron sus papás? ¡Gracias! ¡Gracias!